Hola amigos, soy Ana del Río y estás viendo Monster Cakes. Esta semana tengo 6 consejos muy fáciles para que mejores tus fotos usando solamente tu celular. Acompáñame para que veas cada uno. Lo primero y muy importante para que tus fotos queden mejor es que tengas un ambiente apropiado. No puedes tomar la foto de tu pastel y sobre todo si estás trabajando desde tu casa, que en la parte de atrás se vea la cocina, la chancleta, el perro, los niños, la sala. Es importante que se vea algo muy profesional. Entonces mi consejo es si de pronto no tienes un rinconcito preciso en tu casa, puedes crear tu propio ambiente. Mi consejo es que puedes conseguir una cartulina o un papel o quizás una tela de un color liso, preferiblemente blanca para comenzar o luego puedes decidir hacerlo de otro color. Y lo puedes colocar para que quede en el fondo y en la parte de atrás para que todo se vea muy limpio. Lo siguiente es súper importante para que tomes unas fotos más bonitas de tus tortas es que tengas una buena luz. Probablemente no puedas tener como un set de luces profesionales y un equipo especializado para hacer eso, pero la forma más fácil es que utilices la luz del día. Puedes ubicarte cerca de una fuente de luz, preferiblemente una ventana y puedes colocarle a la ventana, si de pronto te entra demasiada luz muy directa, puedes colocarle una sabana blanca o una tela un poco transparentosa para que de pronto la luz no entre muy intensa, sino que la difumine un poco y quede muy lindo. Si de pronto donde estás no tienes una ventana, puedes salir al patio o utilizar una puerta en un garaje, lo importante es que encuentres una parte de tu casa donde haya muy buena luz natural que pueda hacer que todos tus productos se vean más espectaculares. El tercer consejo que a veces pasamos por alto es limpiar el lente de la cámara de nuestro celular. Sobre todo como nosotros a veces tenemos el celular y estamos trabajando en una torta, en una decoración, es muy probable que a veces sin darte cuenta el vidrio de la cámara esté un poco sucio de grasa o esté empañado. Entonces siempre asegúrate primero de limpiarlo antes de tomar tus fotos. Otra cosa súper importante es que enfoques bien tu objetivo, es decir, la torta o el producto al que le vayas a tomar la foto. Que tengas tu cámara sostenida con las dos manos para que no te tiemble y la foto no te vaya a quedar corrida. Y asegúrate siempre de hundir en el centro donde quieres que enfoque el lente para que tu foto quede bien enfocada. Otra cosa súper importante es el formato o el tamaño de la foto. Tienes que tener presente para qué la vas a utilizar. Por ejemplo, si lo vas a utilizar para las noticias de Instagram necesitas que sea cuadrada la foto. Si lo vas a utilizar para las historias de Instagram necesitas que sea alargado. Si lo vas a utilizar para una portada en Facebook necesitas que sea un rectángulo a horizontal. Y dependiendo de cada uno de los formatos así vas a tomar tu foto. Esto es chévere porque si lo tienes claro desde un principio luego cuando lo vas a subir a las redes sociales no te queda la foto cortada en lugares donde no quieres que quede cortada. Y por último y que para mí es bastante importante es que tengas algún programa de edición que te ayude con tus fotos. Porque incluso si ya realizaste todos los pasos puede que mejores tus fotos con la ayuda de estos programas. Yo te recomiendo que verifiques primero en tu celular si tienes algún módulo de edición. La mayoría de los celulares inteligentes tienen alguna forma de edición. Usualmente está como un ícono de un lapicito entonces le puedes dar allí. Y eso te va a permitir recortarla en los tamaños que necesites. Y también corregir por lo menos tres cosas fundamentales que es el brillo de la foto, el contraste y la saturación. Yo en particular les recomiendo una aplicación que pueden descargar de forma gratuita en su celular que se llama InShot. InShot les sirve para editar videos y para editar fotos. Allí te muestra diferentes tamaños para cada una de las redes sociales. Y también InShot te permite que tú coloques fondos, puedes colocar textos en caso de que los necesites. Pero lo más importante es que te permite cuadrar tu foto en que tú puedes colocarle más brillo, menos brillo, más saturación, menos saturación. Y también puedes cambiarle el contraste para crear mejores efectos. También tiene algunos módulos con filtros que si de pronto quieres ponerte más creativa puedes explorar. Pero básicamente con cambiar esos tres elementos si son necesarios dentro de tu foto vas a tener un mejor resultado. Chicos, estos son mis seis consejos para tomar mejores fotos. Yo creo que el principal es que piensen muy bien antes de tomar las fotos y que realmente se esmeren porque en el negocio de la repostería todo entra por los ojos. Y una foto es de más que mil palabras. Así que esto a pesar de que de pronto no es como una receta ni nada, es algo que puede determinar que tus fotos sean más populares, que tus redes sociales sean más populares y que finalmente consigas con eso mejores y más clientes. Si este contenido te gustó, te pido por favor que te suscribas al canal y que le des clic en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Nosotros vamos a seguir horneando con amor y tomándole unas fotos increíbles a todas esas cosas que hacemos. Nos vemos la próxima semana con muchísimo más aquí en Monster Cakes. ¡Gracias!